Tú, la que vas por la vida Y con una sonrisa disfrazas tu dolor Solo tú sabes cuánto ha sufrido tu noble corazón La vida se ha ensañado contigo Y solo te ha dado tristezas y dolor Pero basta con mirar tus ojitos Que delatas cuánto has llorado Aún así entregas cariño Buscando en tu alma un poco de alivio Yo quiero ser quien cure tu dolor Y tu sufrimiento Convertirlo en amor Déjame ser quien cure tus heridas Y llenarte de felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!